Luego de una riña, el propietario de varios perros potencialmente peligrosos les ordenó atacar a los habitantes de una residencia como retaliación al enfrentamiento. Él apareció acá en mi casa con dos perros, el cual uno de ellos era un pisbo y empezó a golpearnos la casa y a decirnos que saliéramos, que estaba solo, pero cuando nosotros abrimos la puerta nos dimos de cuenta que estaba el sujeto con dos perros. En el momento de yo meterme a defender a mi pareja en el desespero, yo mando el pie y el perro ahí mismo me ataca a mí. Tres personas fueron mordidas, el propietario fue capturado por dos delitos, agresión a la fuerza pública y tenencia irresponsable de caninos potencialmente peligrosos. El cuadrante de la policía llegó hasta el lugar. El dueño del canino le tira precisamente este perro a la policía del cuadrante que hace presencia en el sector, inmediatamente la policía reacciona, lastimosamente el canino es herido, pero la persona que es finalmente quien está detrás de todos estos hechos es capturada y conducida precisamente por la Policía Nacional. Tener perros potencialmente peligrosos sin bozal ni tradilla es una falta al código de policía, aunque no estén reglamentadas las pólizas obligatorias. El perro se recupera en un centro veterinario de la administración municipal y los heridos en sus hogares.